Estamos comenzando Magazine en este ya viernes veintinueve de noviembre del dos mil trece. Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en esta ciudad de Guadalajara por el diez cuarenta de AM, en Austin, Texas, por el noventa y cinco punto uno de FM. También buenas tardes a ustedes y a todos los que nos siguen en redes sociales y en radiomujer.com.mx. Gracias por sintonizarnos y por escucharnos. Ya estamos pues terminando semana y precisamente, bueno, pues también empiezan eventos aquí importantes en Guadalajara. Mañana comienza la Feria Internacional del Libro y toda la semana estará aquí este evento ya tan, tan de tradición desde hace ya años en esta, en esta ciudad. Es una de las ferias más grandes y bueno, no les quiero contar cómo se pone aquí el tráfico afuera de Pro Medio Radio, ¿verdad? No les quiero contar desde las nueve de la mañana y hasta las diez de la noche o nueve de la noche, cómo se pone para que, pues, este, si andan por acá y no tienen nada que hacer, no se parezcan. Claro que si tienen que venir por un regalo, pues nomás tengan paciencia, ¿verdad? Tania Romero está con nosotros esta tarde. Tienes toda la razón, Gloria. Bueno, ¿tú qué vienes? ¿Tú qué vienes los jueves en la mañana? Si me toca, este jueves no me va a tocar venir, les aviso desde ahorita porque va a haber una conexión directa al módulo de Radio Mujer ahí en la fil y me voy a salvar el jueves, pero te soy honesta, sí, sí te da esta flojera porque el tráfico es de locura con la fil. Sí, la gente viene, yo hasta cuando me he venido a la fil, ¿sabes? Que me vengo en taxi. Sí. Sí, y me quedo a dos cuadras para que el taxi no se tenga que meter y también nos vamos, caminamos un par de cuadras y tomamos un taxi. Y ya, más fácil. Mucho más fácil, mucho más ágil para toda la gente. Así es. El uso del taxi es algo muy bueno. Yo también, sí, yo también soy así, por ejemplo, cuando voy hacia el centro que no tengo, que tengo mucha flojera en el contraste de lloramiento. Sí. O este, que vas a, por ejemplo, a un concierto que dices, ay, no. También, también. A la BFG, que, ay, Dios mío, yo para allá no, o sea. Y lo contratas de regreso. Sí, claro. Aquí lo que va a tales horas. Claro, claro, claro. Sí, no. Sí, hay que ser más, más, este, más ágiles en nuestras decisiones, ¿no? Sí, claro. Y si vas en bola, pues entre todos. Claro, claro. Tania, vienes con un tema que yo les anunciaba desde ayer cuando nos despedimos el programa, que les dije que íbamos a hablar de las varices. Adiós a las varices. Yo pienso que como la celulitis y las estrías son como de las cosas que cuando aparecen en nuestro cuerpo dicen, ay, Dios, no. Ya llegó. No, por favor. Más bien, nos pega en la estética y en la imagen. Sí, fíjate que a mucha gente nos pega y no nada más mujeres, aunque la estación sea primordialmente para mujeres. Muchos caballeros, niños, lo padecen. Y hablo de niños porque empezamos a tener este problema en el rostro. Hay muchas personas que tienen esta fragilidad capilar y se forman estas arañitas o telagectáceas, que es el nombre correcto con el que nos vamos a referir a ellas. Entonces, es un efecto inestético de la piel. Lo produce una mala circulación y esta fragilidad capilar. No significa que la persona tenga varices malísimas y que tengan que ser operados. No, 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 no. En muchos de los casos acuden con una persona que son angiólogos, que les inyectan las venas y esas venitas, que son las arañitas, que normalmente no se inyectan, son las que atiendo yo. Claro, estamos a, qué bueno que es la diferencia, Tania, porque hay varices ya a grados muy avanzados, donde la vena ya está reventada totalmente. Que tienen que ir con su médico. Ahí sí tienen que ir con el angiólogo a que les pueda revisar y ver cuál es el tratamiento más adecuado y si implica ya cirugía o demás. Pero esas arañitas que incluso no las refieren nada más o no las asocian nada más a las piernas, ¿eh? Yo las he visto en la cara, en los cachetes. Sí, y hacen que la piel se vea roja, sí, sí, es muy frecuente y muchos jóvenes, su naturaleza de su piel es blanca, sí. En la espalda, traen sus estraples y se les notan. Y se les notan ahí las arañitas moraditas. Rojas, moradas, azules. Y el trauma de las mujeres. Todas son chiquitas. No, por favor. Tienen una medida muy chica, yo puedo atender hasta las que van hasta de .5 milímetros, estoy hablando de milímetros. Más grandes tienen que ser atendidas por su angiólogo que se las inyectan. Me hacen mucha referencia a las pacientes, muchas de que después les quedan manchadas las piernas. Esto es normal porque el angiólogo va a dar, va a meter un producto especial que hace un cierre de la vena. Y cuando esta vena se va cerrando, a veces explota la vena, te soy honesta, y se mancha un poco la piel. Cuando esto sucede, pasan dos, tres meses y se les va a quitar la mancha. Es normal, cuando van con su angiólogo esto puede pasar. Si les dura un poquito más, es mancha de la piel. Se puede quitar con una simple y tranquilo despigmentante de piel. Que a veces el angiólogo no les da como continuidad al tratamiento de la mancha. Sí me doy a entender. El angiólogo se limita. Ya no más se limita la vena. A quitar la vena. Pero luego, como explotó la vena o se canceló la vena, queda la manchita. Hay que hacer referencia a que es mancha y se quita. Todas las manchas se pueden quitar. Pues vamos a estar hablando de esto con Tena Romeo el día de hoy. De estas famosas venitas que aparecen, arañitas que aparecen en el rostro. Yo las he visto en la espalda, en el escote. En las piernas. En las piernas también. En los tobillos. En los tobillos. Sí, es muy clásico. Muy, muy común. Azules, ¿no? Azulita, azulita. Sí, ahí te digo varios colores. Todas estas se pueden tratar. Pues, ¿cómo se pueden tratar? Ahorita nos va a decir, Tania, después de la pausa, ¿cuál es el método ahorita más avanzado? Lo novedoso en la cosmética para esto. ¿Y qué nos vas a regalar, Tania? Pues una sesión. Para el corte de la cosmética. Una sesión para las personas que gusten participar a los teléfonos aquí del estudio. Una sesión de telagectasia. No es un tratamiento económico, te soy honesta. Normalmente sale a cerca de unos mil quinientos pesos promedio la sesión. Porque son muchas. Ahora sí que es lo que aguanta la paciente porque se cobra por número de disparos. Claro. Pero es aproximadamente de mil quinientos pesos el premio para que se den una idea. Oigan. Y las personas se anoten ahorita para participar. Oigan, pues le vamos a preguntar, ¿tú tienes varices de este tipo de arañitas? Arañitas, telagectáceas. ¿Cómo se llaman? Telagectáceas. Telagectáceas. Bueno, que nos digan en dónde las tienen. O en dónde las tienen y desde cuándo las tienen. Hay niños que nacen ya con esto, ¿eh? Sí, sí. O que se les desarrollan en la pubertad. En el rostro junto a la nariz. Sí, sí. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos aquí a Magazine. Les quiero preguntar que si ya tienen sus regalos navideños porque este 6, 7 de diciembre, pues estamos invitando a que asistan a la venta de fábricas de Dion, donde encontrarás calzado, bolsos y accesorios para ti, increíbles, increíbles descuentos en modelos de otoño, invierno y primavera, verano. Así que va a ser en las instalaciones de la fábrica de Dion, que estaba en la avenida Ángel Leaño, 401-C en fraccionamiento. Los Robles, si quieren ustedes precios de fábrica, hay que ir a la fábrica de Dion. Camino al hospital Ángel Leaño, dentro del parque industrial a 5 minutos de avenida Tezistán. Y van a ver una lona grandota que tienen ahí del lado izquierdo, que dice fábrica de Dion. Viernes 6 y 7 de diciembre, en la fábrica de Dion están tus regalos más modernos de la Navidad y a muy buenos precios. De 10 de la mañana a 7 de la noche, viernes y sábado de 10 a 5. Así que te repetimos la dirección. La edición es avenida Ángel Leaño, 401-C en fraccionamiento Los Robles, muy cerquita del hospital Ángel Leaño. Muy bien. Estamos con Tania Romero de Cosmetoamérica, hablando de cómo decirle adiós a las varices, pero sobre todo enfocándonos a varices que son las... Telajectas. Telajectas. Arañitas. Arañitas, como las conocemos comúnmente. Estas, digamos que varices primarias, podríamos decirle así, porque no es una cosa ya avanzada. No, no es una cosa seria. Normalmente nos salen a las personas por una fragilidad capilar. Ahora, hay jóvenes muy blancos que les salen en la cara, que es una característica y muchas veces viene heredada. Si los padres tienen estas características, se heredan a sus hijos y les salen estas arañitas en la cara, son muy características, son como estrellas. En las mejillas. Sí. Y en la nariz, a las personas que tienen cuperosis, bueno, se llenan. En la nariz es un problema este tipo de telajectasias, porque cuando tienen rosácea, la nariz va creciendo. Ese es un efecto inmundo de la rosácea, que la hemos controlado muy bien con el láser fraccionado, mi querida Gloria, con muy buenos resultados. No tienen una idea que el volumen de la nariz se disminuye bastante con la aplicación del láser fraccionado. Pero la telajectasias la tenemos que quitar, porque si no, la nariz se ve como una nariz de fresa. Entonces, viene a ser una ayuda impresionante para aquellas personas que padecen rosácea, sobre todo caballeros, porque la nariz crece mucho. La piel de la nariz se va desarrollando y, bueno, tenemos las dos alternativas de meter tanto el láser fraccionado, un herbium, como meter las telajectasias. Bueno, excelente. Ahora, todas las arañitas, cuperosis, telajectasias, como la quieran llamar, que están en el rostro, normalmente con una sola sesión tienen, porque son arañas muy delgaditas, muy chiquitas. ¿Qué aplicas? ¿En qué te basas? Es un láser, es un láser muy moderno, es un N de Jack de Candela, está trabajando a mil sesenta y cuatro nanómetros. Las personas que tenemos normalmente láseres, vamos a entender esta terminología. ¿Qué es un disparo? Son disparos, son disparos como la depilación láser. Las personas que van a depilación láser es un equipo muy similar, mucho más adelantado en tecnología, pero muy, muy similar, así grandote, es una maquinota. ¿Y aviéndase el disparo en la telajectasia? En la telajectasia, y esta se cauteriza, tiene doble disparo de criógeno, para que sea lo menos lastimado posible. Duele como un pequeño pellizquito, así porque, bueno, estamos vivos, no voy a decir que no lo van a sentir. Las que están en la cara se sienten menos, que son más delgadas. Entonces, obviamente el disparo es mucho menor, porque se pone un cabezal, para que me entiendan, un dispositivo especial que es más chiquito, porque la telajectasia es más chica. Las telajectasias que tenemos normalmente alrededor de las rodillas, que nos salen a las señoras principalmente en el embarazo, esas necesitan un cabezal un poquito más grande, esas duelen un poquito más. Pero te soy honesta, aquí, después del disparo, ya, no hay dolor, no hay nada. O sea, no te queda dolorida la piel, no te quedas, que no puedes ni caminar, no, no, no. Bueno, sientes el disparo, tiene criógeno, va enfriando la zona, entonces es totalmente tolerable. Tobillos, zona de arriba de las rodillas, bueno, nos llenamos. Sí, pantorrillas, sí. Pantorrillas se ven a veces, este, muy, muy llenas. Ciertas áreas cerca de pompis. Aquellas personas que se hicieron alguna lipectomía, porque el abdomen les quedaba muy seguido, tienen cerca de la cicatriz. Y obviamente en la cara. Entonces, son las áreas que más estamos aplicando este tipo de láser. Estoy encantada. Es una tecnología nueva que trae muy buenos, muy buen sabor de boca. Y en piernas, es posible que se tengan que hacer más de un disparo. Porque hay que ir viendo cómo van, este, reaccionando las venas. Son venitas un poquito más grandes. Aunque estamos hablando de milimétricas, son un poquito más grandes. En la cara prácticamente con una sesión tiene. ¿En serio? Es una maravilla en la cara. ¿Al cuánto tiempo podemos ver resultados? En ese momento. Ah, ¿en serio? En ese momento te vas sin, sin la varices, sin la venita. ¿Qué efecto es el que hace al dar el disparo, Tania, en la telagectasia? La quema. Es una fototermólisis selectiva. Nosotros selectivamente estamos indicando en dónde queremos aplicar el disparo. Tiene un spot y un distanciador para que siempre sea la misma, con una precisión increíble. Y se hace el disparo y es calor profundo que va a quemar esa telagectasia. Esa arañita. Se quema por calor. ¿Queda alguna consecuencia momentánea en el sentido de que quede roja la cara? No, así puede, puede haber hasta como verduguita, un poquito levantado. Nosotros ahí ponemos una cremita desinflamatoria muy suave para que la persona no se vaya a sentir muy irritada. Al día siguiente no se les notó en la cara. Pero en las piernas, depende del grosor de la venita, de la telagectasia, puede ser que hasta salga una costrita, depende de la fuerza que tengamos que utilizar. Si sale una costrita, se deja, esta costrita se cae en unos ocho días normalmente, cayéndose la costrita, pues ahora sí que se desaparece la vena. En las piernas normalmente ocupamos de tres a cuatro sesiones, depende de la persona. La mala noticia, a los tres años, cuatro años, vuelven a salir. Yo no puedo evitar eso. O sea, sí salen. Sí, no puedo evitar el envejecimiento. Si la persona ya tiene ese padecimiento, ese mal. Sí, ya esa condición de mala circulación, ¿no? Sí, esa fragilidad capilar, pues les puede volver a salir. No soy Dios para evitar que vuelvan a salir. ¿Qué más? Yo quisiera que con una varita mágica dejarle sus piernas limpias. Son las manchas de sol. Perdón, las manchas de sol. Es como una man, pues sí. Digo, yo conozco personas que se han quitado las manchas de sol con... ¿Y les vuelven a salir? Claro, no les vuelven a salir. No podemos evitar el envejecimiento ni la vida misma, Gloria. Entonces, no quiero decirles que esas venas ya no les van a volver a salir. Por supuesto, porque ya quedaron canceladas. Pero hay fragilidad capilar, pues la sangre busca por dónde. Y van a volver a salir por otro lado. Entonces, bueno, el ofrecimiento está y las personas van a encontrar una manera de limpiar prácticamente las piernas. En una sola sesión se ven maravillas. Podemos aprovechar ahorita que es la época de invierno. Exacto. Que soy honesta porque te vas a quedar irritada una semana. Te puedes poner perfectamente el pantalón. Te puedes perfectamente traer tu pantalón y estar checando que la venita ya vaya desaparecido. Y tener tus piernas limpias, blancas y hermosas de aquella temporada de calores que vuelves a ponerte el short. Para la Semana Santa, ¿no? Claro. Ya vuelves a tener otro motivo para salir más contenta. Que tengas piernas de modelo así. Por supuesto. Y también a las modelos les salen. Ah, claro. No más. Vamos. Ustedes saben que a las modelos, a las artistas. Todos. Todos esos trucos que nos comenta Tania. Todos se hacen. Están en tratamientos diarios, ¿eh? Ah, claro. Son así como las primeras en estar en la. Son sus mantenimientos, ¿verdad? Sí. Como los coches. Sí. Hay gente que va y se hace una venita porque ya le salió la venita. O sea, gente súper cuidadísima. Bueno, y que obviamente vive de su imagen, ¿no? Sí, claro. También están al tanto de ver qué le sale para antes que no se den noten. Para estar perfectas. Para que están perfectas. Yo le recuerdo que esto que está platicando Tania, que es, ¿cómo se llama el tratamiento en sí? Es un tratamiento de telagectasias con láser. Está regalando una sesión. Para que se anoten. El día de hoy. No es cualquier cosita, ¿eh? El valor más o menos anda entre los mil y los mil quinientos pesos. Así que yo les pido a aquellas que tengan telarañitas. Claro. O estas arañitas que se hacen muy sutiles, que pueden ser azulitas o. Verdes. Moraditas. Moradas. Verdes. En el rostro o en piernas. Puedan participar y nos digan en dónde las tienen para que estén participando. Claro. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Es un regalo de Cosmetomédica. Y a través del chat en radiomujer.com.mx. María Luisa López dice que tiene varices en las piernas. María Jesús Padilla, que te manda muchos saludos, Tania. Qué amable. Laura Madrigal tiene varices en las piernas también. En las piernas es como lo más común, ¿no? Sí, y luego las que ya somos mamás, casi, casi en el embarazo nos llenamos. Ahí también, ¿dónde he visto? En el vientre. Sí, sí. Aquí abajo del vientre. Es muy, muy común que se les hagan. Normalmente, después de tener al bebé, se desaparecen. Sí. Pero las que se hicieron lipectomía, se les vuelven a marcar. Vamos a quedarnos aquí, vamos a la pausa y regresamos. Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos, estamos de regreso aquí en Magazine. Gracias a Natividad, que nos está llamando. Dicen, me hicieron depilación láser, pero no vi resultados. La depilación con hilo será mejor. Depilación láser sin resultado es imposible. Si tú tienes una depilación láser, tienes que ver. Bueno, ¿cuántas sesiones de día? No sé. A ver, pero normalmente se dan alrededor de quince sesiones en una depilación láser. Sí tienes que hablar. A veces les venden paquetes de depilación láser a más de cinco sesiones. Y no es efectiva. ¿Cuántas sesiones van a terminar el vello? En promedio, ¿cuántas andan llevando? Quince. Miren, la etapa catágena de la piel, que es donde podemos hacer la depilación láser, dura mil días, tres años. O sea, durante tres años está vivo un pelo, un pelo. Entonces, para que podamos entender lo que puede durar la depilación láser. Normalmente, en la primera sesión, se tumba el treinta por ciento del vello. Normalmente, cuando está todo el vello fuera. Pero hay muchas etapas del vello. O sea, no todo el vello está en la misma etapa. El folículo no siempre está en el mismo lugar. No somos dioses. Pero se lleva promedio un año de doce a quince sesiones. Normalmente, si las personas no tienen un problema de hormonas. Hemos visto resultados impactantes. Hay gente que con seis meses tiene. Gloria, te estoy honesta. La mitad de la población con seis sesiones tienen. ¿Por qué? Porque les aplica muy bien el láser. No tienen problemas hormonales. Están controladas en todo caso. La persona que normalmente es madre de familia, que toma un anticonceptivo, que tiene que ir al ginecólogo, está muy bien controlado hormonalmente. Y entre ellas, aunque no sean madres de familia, las jovencitas que también van al ginecólogo y que tienen una vida sexual activa, que por cuestión de vida sexual tienen que ir al ginecólogo, hormonalmente están muy bien. Porque una hormona que el ginecólogo les dé, les ayuda a llevar una vida normal hormonal. Entonces, la depilación láser les funciona súper bien. ¿Quiénes son problemáticas? Las que tienen foliculitis. Estoy hablando de folículo o un problemita a nivel de sus óvulos. En sus ovarios, por ahí van a tener algo de foliculitis. Entonces, ahí sí hay un problema de a cuántas sesiones se puede llevar la depilación. Atiéndanse. Yo, yo y todas las personas que hacemos depilación láser, es un efecto mecánico. Por medio de un láser, hacemos un efecto de fototermólisis. Mecánicamente estamos quemando algo. Es lo mismo que quemar las telas gectasias. Pero no estamos quitando el problema hormonal. Eso tienen que ir con su médico. Con su ginecólogo a tratarlo. Su endocrinólogo, su ginecólogo, depende. Si no, el problema lo van a seguir teniendo. Claro. Y el problema de tener muchas, muchas sesiones de depilación láser, mi querida Gloria, es que la piel se hace fotosensible. De cualquier cosa que te asolíes, te vas a manchar. Y a veces que no sabemos qué es mejor, si la mancha o el pelo. Porque hay veces que la gente se va y se quita el bigote, y se hace fotosensible de esa zona y se queda manchada. Insisto que todas las manchas se quitan. Hay que atenderse. Pero, pues cambiaste una sombra oscura que te da el bigote por la sombra oscura que te da la mancha. Hay que atenderse. Hay muchas formulaciones que nos pueden ayudar. Hay algunas que nos hacen demasiada fotosensible la piel. Hay que ver a cada persona en lo particular. Luz López, tengo varices en las piernas. Felicito a Tania por su profesionalismo. Qué amable. Amparo González en la pantorrilla, es el tobillo. Ah, claro. Es nuestro coco. Susana Mejía, ¿es peligrosa la cirugía de las varices? Como tal, ¿qué sabes tú de eso? No soy médico. Todas las cirugías son importantes. Hay que ir con un médico especialista, alguien que esté certificado. Eso, eso. Alguien que ya veamos su trabajo en otras personas. Normalmente el médico trata de hacer el mejor trabajo en cada persona. Y que de preferencia, bueno, no de preferencia, que sean angiólogos. Un angiólogo es la persona adecuada. No alergólogos, angiólogos son los que ven las varices. Luego andan queriéndose tratar con especialistas que no es su área y por algún diplomadito que tomaron a quien entrarle a la cirugía. Fíjense bien, no es lo mismo que te inyecten las venas una persona que estudió medicina estética a una persona que haya estudiado angiología. Es mucha la diferencia. Muchisísima. Enorme la diferencia. Cuidado, cuidado con eso. La inyección a las venas son palabras mayores, son productos especiales que van a cerrar la vena. Entonces tienen que tener otra vena alternativa. Porque si van a cancelar una vena importante, tiene que haber otra alternativa. No es lo mismo que nosotros que quemamos telagectasias, que son pasitos ahí olvidados en la mano de Dios. Pático Barrubias, tengo varices faciales en la nariz y en la mandíbula, ¿ves? Sí. Lo que decíamos también. Rosa María Cárdenas, tengo varices en las piernas. Josefina González, tengo varices también en las piernas. Josefina Díaz, tengo muchos varices en la pierna derecha. Saludos a las dos, gracias. Gracias. Adriana Jauregui, Adrián Jauregui de Austin. Mi esposa tiene varices, pero muy desarrolladas, como de un centímetro de ancho. No, tiene que ir con su... Tiene algún tratamiento, aguas, eso ya es médico. No, 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 caballero. Usted tiene que llevar a su esposa con un angiólogo. El problema de tener una vena grande, una vena no tratada, es una flevitis o una tromboflevitis. Le puede dar un coágulo, se le puede subir hasta el cerebro. Eso es algo muy severo, una tromboflevitis es un coagulito que se desprendió de esa vena, se puede ir al cerebro, se puede ir al pulmón, se puede ir al estómago, y les va a dar una trombosis mesentérica o pulmonar o en la cabeza. Entonces, es cuestión de vida o muerte. Ahora, una persona que lo mínimo que le dé es una flevitis, que es lo mínimo que les puede dar, se encaman así, se encaman tres meses. ¿Quién va a atender y llevar a niños a la escuela, darles de comer? Sí las paralizan. No, 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 es otro boleto. Y la por flojera o por no atendernos, hay que ir con la persona adecuada. Si la vena tiene un diámetro grueso, se ve verde, sobresale sobre la piel, vayan con su angiólogo. Normalmente, él les va a dar un medicamento que mejora la circulación, les puede inyectar esas venas o operar las venas, ya es, depende del médico. Nosotros en Cosmetomédica, lo único que hacemos somos que quitamos las telagectasias, las arañitas que no tienen ni función ni nada, más que enfean la piel. Se ven muy feas, sí, claro. Claro, Laura Luna de Austin, ¿qué crema me sugieres para los párpados pigmentados? Párpado pigmentado, hay unas cremas, pero no sé si las vendan en Austin, que tienen una formulación K, una vitamina K. La vitamina K es un mejorador de la circulación. Se aplica la vitamina en la mañana y en la noche y se da movimiento circular, como las manecillas de reloj. Pero mi vida, no sé si en Austin vendan este tipo de productos. Si vienes a México, en México, en una farmacia dermatológica, puedes comprar fluid base K, por ejemplo, que contiene vitamina K. Que contenga vitamina K. Que contenga vitamina K. Que investigue. Tiene que investigar allá qué producto lo tiene. Hay muchos productos y no tiene que ser de receta médica, porque la vitamina K, como es tópica, no va a requerir una receta médica. Se puede aplicar, hay muy buena absorción con su respectivo masaje sobre la zona en donde se aplique. Encantada les va a mejorar la calidad del párpado, del color, porque es sangre que se va atorando. Ahí se va quedando, se va quedando. Sí, se oscurece el párpado. Tania, ¿cómo va a estar ahorita con Metomédica abierto en diciembre? Nosotros abrimos siempre, obviamente cerramos, mi querida Gloria, los días que nos obliga la ley, el 25 y el día primero. El día 24 y el día 31 trabajamos nada más medio día, todo el mundo tiene derecho a ir a preparar su pavo. Claro. Y por lo tanto nosotros trabajamos medio día, son los días especiales. Y todos los días vamos a seguir trabajando, porque hay mucha gente, por lo que se aprovecha para... No, bueno, también en las posadas se quieren estar bien chulas. Ah, y tienen que estar. Tienen que estar bien chulas. Pero aparte se operan muchas, yo hago mucha rehabilitación de la construcción. Que no tienen que llevar niños a la escuela, que no salen tanto para estar en casa. Tengo muchas, muchas operaditas. Entonces hacemos mucho drenaje linfático y mucha rehabilitación de la hiposucción y estamos a sus órdenes. Por eso no cerramos, no se preocupen. Dirección y teléfono, Tania. Estamos en el 3630-1414 en Justo Sierra 2272. 2630-1414 son nuestros teléfonos y bueno, y yo normalmente estoy todas las tardes. De cinco a ocho y media estoy ahí para valorarlas con mucho gusto, no cobramos nada por la valoración. Si se quieren traer sus cremas, se las traen y platicamos que les puede servir. Te llevas entendido, ¿verdad? Mucha gente sí, me llega con las cremas y me dice, yo tengo esto. Todo lo que he invertido. Sí, porque es una inversión. Tienes toda la razón, Gloria. Sí, oye, hay gente que se deja llevar por la marca y a veces no es tanto la marca. Aprende a leer la etiqueta, así como los alimentos, aprende a leer también etiquetas y las fórmulas de lo que contiene sus cremas. Y fíjate, casi todas las cremas pues hacen lo mismo. Sí, nomás a veces te de la marca. Todas las cremas. Tenemos que saber específicamente qué nos puede servir. Exactamente. Tania, voy a dar el nombre de la ganadora. Claro, me parece muy bien. Laura Madrigal, Laura Madrigal, te pido que te comuniques con Metomédica, se va a llevar tu nombre, Tania. Sí, aquí ya me la llevo. Y te pondrán en contacto para que te vea, te valoren y bueno, que esas telajetas, si es que tengas, te las puedan quitar. Sí, encantadísimas. Le sirva mucho. Tania, ¿algo más que quieras agregar? No, mi querida Gloria. Pues nos estamos. Nos veremos en diciembre todavía, ¿no? Nos vamos a estar, sigo viniendo. Yo todavía no te deseo la feliz navidad porque todavía nos vamos a ver. No, nos falta. Sí, nos falta. Oye, todavía nos faltan las posadas. Ah, no, claro, yo sé. No, en Metomédica ya me has contado lo bueno que se pone. Hacemos una posada que ya es tradicional y bueno. Bueno, imagínense, puras mujeres que no harán. Peladita. Sí, peladita. Tania, te agradezco mucho. Gloria, al contrario, estoy para servirles. Vamos a la pausa comercial, que pase buen fin de semana. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más.